Bien, gracias Estudios. Bueno, habíamos anunciado que íbamos a hablar de un evento convocado para este próximo sábado que estaba relacionado con el Día del Animal y con una perspectiva, ¿no? Un mensaje muy firme y muy duro para el futuro con una situación que me gustaría que Bionac de Conciencia Solidaria, bueno, nos puedas hablar y contar, invitar también a este acontecimiento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto, ¿todo bien? Bien, bien, ¿y vos? Aquí estamos, ¿no? Bien, bien, acá. Preocupado, ¿no? Organizando toda esta movida, invitando a mucha gente, comunicándonos con los medios, porque es muy importante que la gente se convoque, no para un evento común, por decirlo así, que festeja el Día del Animal, porque generalmente se asocia el Día del Animal con perro, gato y tal vez algún animal más, y nuestro lema es todos por igual, o sea, ¿quién queda fuera del reino animal si pertenece justamente ese reino nadie? Entonces, para este evento, la palabra especismo es algo como que se hace muy presente, ¿no? Esto de que no discriminemos a las especies si son todas de ese mismo reino y creo que hasta por un sentido común todas merecen el respeto, la compasión, el amor, ¿no? Estamos convocando para el día 29 de abril en las puertas del Pate Olmos, este shopping que queda en la capital de la provincia de Córdoba, para que todo ser, toda persona que se quiera acercar pueda presenciar ahí charlas abiertas, va a haber una radio abierta, va a haber músicos, va a haber performances artísticas en relación al Día del Animal, en relación a la situación de cautiverio, de encierro, de explotación que viven los animales, y en lugares tan cercanos como lo que tenemos acá en Córdoba, como hablar del zoológico de Córdoba, que ahora le están cambiando la fachada para que se llame el Bío Córdoba, un nombre que suena muy lindo, vida, porque Bío quiere decir vida, mientras los animales siguen encerrados, siguen en jaulas, un poquito mejor refaccionadas, se sigue lucrando con ellos, no van a los lugares donde les corresponden a santuarios que estén habilitados para esto, hay animales que pertenecen a otras regiones del planeta, otros climas, otras condiciones de todo tipo, y que hacen aquí encerrados, digamos, ¿no? Entonces queremos la liberación de los animales porque se lo merecen, nunca ellos quisieron estar tras la reca, es la única cárcel donde quienes están ahí no han cometido ningún crimen de algún modo, ¿no? Víronac, vos sabés que hay una doble lectura con respecto a esto, porque en algún momento también hubo denuncias de que los animales que habían sido llevados o extraídos del zoológico habían ido a parar a algunos lugares, bueno, con poca documentación, o que era peor, digamos, de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Córdoba. ¿Qué nos podés decir sobre eso? Y que el gobierno tiene una gran responsabilidad a la hora de investigar hacia dónde van los animales, porque no se puede lavar la mano como Poncio Pilato, o sea, si se va a hacer un traslado, es como cuando haces un proyecto que va a tener algún impacto. Víronac, si te he acordado. Bueno, así hacíamos la invitación de un evento para este día 29 en el patio Olmos, vamos a estar cargando junto con esta publicación un video de invitación para este día. Ahí lo vemos. 29 de abril, día del animal. Sin genuina conciencia, ellos no tienen su día. Sumate al festival en defensa de todos y cada uno de los animales del mundo. Te esperamos en las puertas del patio Olmos, Córdoba Capital, el 29 de abril a las 17 horas. Performance, músicos, charlas, encuentros y mucho más. Todos los animales nos necesitan por igual. Seamos su voz. ¡Gracias!